Seguro lo que te voy a decir te suena y te habrá pasado. Mirá, cuando querés sacar una foto, primero tenés que tener en cuenta las características particulares de tu iPhone para obtener la mejor fotografía. Y segundo, ¿cómo apareces vos mismo en la foto? O sea, no quedan muchas opciones. Si querés sacarte en un grupo familiar, tenés que poner una selfie, tenés que poner el timer, buscar un trípode. ¿Cómo haces? Así que tal vez hoy en la manzana mordida te doy algunas soluciones. Pero antes que nada te voy a dar una máxima, una de esas máximas que son increíbles. No todos los usuarios de iPhone tienen Apple Watch, pero sí tenés que saber que todo usuario de Apple Watch obviamente siempre tiene iPhone. Así que si vos sos el segundo caso que tenés un iPhone y además un Apple Watch, te recomiendo que te quedes a este episodio de la manzana mordida. Muy bien, y vamos a comenzar analizando cómo funciona el sistema de controlado remoto para foto y video de la app nativa. Si vos solamente tenés tu app nativa, te voy a contar todo el funcionamiento. Empezando por cómo se enciende la cámara de manera remota hasta seleccionar todas las particularidades que tienen. Lo segundo que te voy a contar es otras aplicaciones que tienen la misma modalidad y que encima son mejores. Así que comencemos con la app nativa del Apple Watch. Correcto, en efecto lo primero que te quiero mostrar es cómo se activa la cámara. En mi caso la tengo en el dock, por lo tanto oprimo el botón de abajo, selecciono control de cámara y al encenderlo, voilà, se prende la cámara. Y como podés ver ya estoy puesto en la cámara. La ventaja es que yo puedo estar tranquilo en la toma y además me veo en vivo en mi Apple Watch para poder configurar exactamente el encuadre que queda mejor. Por lo tanto lo único que hacemos es oprimir el obturador y 3, 2, 1 y ya me sacó la foto. Esa es una de las grandes ventajas, pero además podés configurar todo oprimiendo estos tres puntitos que se encuentran en el margen inferior derecho. Y la configuración es simple, primer parámetro, si vas a utilizar esa demora de tres segundos que es muy buena para que no estés todo a las tomas cliqueando directamente en el Apple Watch. Esos tres segundos son muy convenientes. El segundo parámetro que podés configurar es el tipo de cámara. En este caso estamos utilizando la frontal y ahora te lo voy a mostrar, no es la mejor opción. El tercer parámetro es si vas a poder o no definir el flash, lo cual tiene el beneficio de que puedas ajustar específicamente un destello de luz en el momento de sacar la foto. Cuarto parámetro y muy útil, el modo de live photo, lo que te permite que la fotografía sea un pequeño segmento de video para elegir la toma adecuada y no una que saliste con los ojos cerrados o tu compañero o la persona que está con vos en la foto salió mal. La que sigue es una configuración que yo utilizo muchísimo, que es la posibilidad del modo HDR. Utilizando el High Dynamic Range podés obtener un mejor contraste colorimétrico balanceando zonas de alta exposición con zonas de baja exposición. Y esas son las configuraciones generales. Por lo tanto simplemente podés oprimir OK para volver a la previsualización. En este caso lo que vamos a hacer es volver a la configuración y seleccionar la cámara trasera. OK, me gustaría que tengas en cuenta que la mejor opción es esta. Imagínate, tiene mejor sensor, mejor exposición, porque al tener una mayor apertura en stops, tiene mejor bokeh, mejor profundidad de campo real y además en condiciones de baja luz tu fotografía va a quedar mejor. Muy bien, y eso se aplica a fotografía. Sin embargo, me gustaría mostrarte todas las características que presentan para video, porque tal vez sos un influencer, un blogger y querés trabajar con la mejor cámara. Por lo tanto, te muestro cómo se hace. Pero en este caso primero tenés que definir en la aplicación, no al dispararla desde el Apple Watch, en la aplicación que la utilizarás en modo video. Al cambiarla desde la aplicación inmediatamente cambia en tu Apple Watch en tiempo real y te permite que al disparar no configure una fotografía o live foto, sino directamente un stream de video. Lo cual te permite hacer este tipo de características de blogging. Pero tranquilo, no es la única opción porque evidentemente la aplicación de cámaras de iOS no es la mejor del mercado. Es probable que tengas también otras aplicaciones dentro de tu iPhone o tu Apple Watch. En todo caso, todas las que te voy a contar tienen una aplicación remota en el Apple Watch y eso te permite hacer tanto video, según el caso, como fotografía. Comencemos con la más popular y la que todo el mundo considera que es mejor, Filmic. En el caso de Filmic Pro, primero debes encender la aplicación en el Apple Watch para que se pueda sincronizar con el iPhone que tengas. Por lo tanto, en mi caso lo tengo en el botón de abajo, dock, elijo Filmic Pro y una vez que lo ejecute, enciendo la aplicación. Acá me podés ver, estoy directamente disponible. En este caso, como podés ver en la interfase del Apple Watch, te permite solamente grabar o detener la grabación. Sin embargo, si en Filmic Pro oprimís el botón de configuración, vas a dispositivo y le pones la opción de combinar grabaciones, el botón va a cambiar. Y cuando le das Rec y empieza a grabar y luego verás que hay un botón de pausa. Al pausar la grabación, en este momento yo puedo hacer cualquier cosa, puedo comentar cualquier cosa, puedo pensar la idea y digo, ah, ya sé qué tengo que hacer. Y al oprimir de vuelta, pausar, fíjate lo que hace. Continúa la grabación, lo cual me permite combinar distintas grabaciones con stitching, es decir, con unión directamente en Filmic Pro. Eso, en verdad, está muy bueno. Pero no es la única, a mí me gusta mucho ProMovie, que además es una de las más baratas del mercado. Fíjate qué fácil que es. La aplicación de ProMovie es muy buena y te permite directamente grabar, es la más simple y la más barata del mercado. Y como habrán notado, no son mis manos las que están trabajando, tengo un ayudante que me permite hacer que este video quede mejor. Si bien es simple, podés detener y comenzar las grabaciones directamente desde tu Apple Watch. Sí, como te habrás dado cuenta, no tiene tantas características y tanta configuración. Por lo tanto, te voy a mostrar la que a mí a entender es la mejor que se puede comprar hoy en relación costo-beneficio y además incluye los dos mundos. ¿Qué quiere decir? Tiene una app de fotografía increíble y una app de video sensacional. Obviamente es Moment, que además te permite agregarle lentes. Te muestro cómo se controla desde tu Apple Watch. Simplemente lo tenés que seleccionar primero en tu Apple Watch y luego vas a tu iPhone, como dice claramente, y encendés la aplicación y acá estoy yo. Si vos configurás para que sea foto, video o tenés comprado los paquetes extra de timelapse o de slow shutter para hacer efectos, todo se puede directamente disparar. ¿Y cómo lo haces? Tocando la pantalla, casi cualquier parte de la pantalla o directamente en el botón de rec. Es una forma muy fácil de trabajar remoto con monitoreo en tu Apple Watch. Bueno, espero que tus próximos videos y tus próximas fotos tengan este pequeño truquillo de manejarlo remotamente, ajustar el encuadre mirándolo y que puedas obtener la mejor calidad en todas tus fotografías y también tus videos. Si fue así, considerá regalarnos un like, suscribirte a la manzana mordida y también pensa que tenemos una comunidad VIP que en este momento está haciendo un sorteo increíble. Un iPhone 13, podés creer, un iPhone 13, pero además perteneciendo a la comunidad VIP tenés, escuchá, un podcast exclusivo. Tenés un grupo de Discord donde te podemos contestar todas tus dudas y además cursos de foto, de video, de Notion, de Filmic, de LumaFusion, de Final Cut, bueno, un montón de cursos. Así que te recomiendo que lo consiguieres pinchando en la caja de descripción. Y ahora sí, pasemos al clásico cierre porque ya sabes, mi nombre es Fabián Fernández, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Elige cualquiera de estos videos recomendados y sigue disfrutando de más contenido.